El municipio de Jarabacoa pertenece a la provincia de La Vega. En la actualidad es el segundo municipio de importancia en términos de número de habitantes de esta provincia. El centro urbano de la ciudad se encuentra en un valle intramontañoso a unos 530 metros sobre el nivel del mar. En su geografía predominan los lomeríos y las sierras, con pendientes pronunciadas y vegetación típica de bosque húmedo templado. Jarabacoa ocupa un territorio que en la época precolombina ocupaba el casicazgo de Maguá. De ahí que los primeros pobladores de este territorio eran taínos, quienes nos han dejado su impronta con el nombre de algunos de los ríos más importantes que tenemos en la localidad. Ese río que va aquí, ese es el río Yaque, ese es un término taíno. Jimenoa es otro río importante de Jarabacoa, también de origen taíno. Baiguate, también de origen taíno. Yami, también. Igualmente, algunas comunidades tienen su origen en vocablos taínos, como es Guanahuma, como es los Dajaos, Manabao. Y podemos decir que en Jarabacoa son muchas las manifestaciones que nos quedan de aquella época que atestiguan que hubo una presencia importante de nuestros aborígenes en esta región. En cuanto a los vocablos, el mismo término Jarabacoa es taíno y quiere decir tierra de muchas aguas. Podemos, entonces, decir en sentido general que fuimos testigos en aquel tiempo de la presencia de una gran comunidad taína, de ese casicazgo de Maguá en esta región. Cuando comienza Jarabacoa su poblamiento, después del exterminio de los indígenas, bueno, esto se ubica en los años 1780. Llegaron las primeras dos familias acá, Durán, Rodríguez, según títulos de propiedad que se han obtenido por distintas vías. Cuando se hace un levantamiento catastral de las primeras propiedades de esta zona. Pero su poblamiento real, ya como una comarca, comienza cuando los haitianos incursionan después de obtenida su independencia en nuestro territorio, buscando el dominio de este espacio de la parte este de la isla. Y la Vega y Santiago fueron quemadas, totalmente destruidas. De ahí que muchas familias, principalmente francesas y españolas, residentes en la Vega, básicamente, pero también de Santiago, vienen huyéndole a las huestes haitianas y se refugian en estas montañas. Por eso la fisonomía del habitante de Jarabacoa difiere mucho de la del resto del país. Aquí hay familias que parecen europeas, en nuestros campos y en la ciudad. Por eso la gente, cuando se habla de mujeres hermosas, dice, con el concepto de lo que se tiene por hermoso, ¿no? Dicen, las mujeres más lindas del país están en Jarabacoa. Mujeres blancas, con las narices perfiladas, ojos verdes o azules, mujeres esbeltas, altas. O sea, es un patrón, es un referente de la belleza, traduciéndolo no a lo africano, sino a lo europeo. No, que es lo que nosotros tenemos como belleza en nuestro país. Y eso entonces ha conformado un pueblo con características muy especiales y también esto ha creado las bases, las condiciones para que Jarabacoa sea como una especie de un espacio multicultural, multicultural, multifacético. Y hoy Jarabacoa está habitada por familias que han provenido de distintos puntos del país, porque luego del asentamiento de los españoles y los franceses comenzó una gran corriente migratoria del sur del país. Por eso muchas de las familias de Jarabacoa proceden de San Juan de la Maguana, de Asua, de Padre de las Casas, de Barahona, de distintas zonas del país. Entonces encontramos los Durán, los Rodríguez, los Ramírez, los Matos, los Méndez, los Piña, los Abreu. Esa gente proceden de la región sur del país. Pero también somos asentamiento actualmente de familias de distintos puntos del globo terráqueo. Aquí encontramos franceses, encontramos aquí polacos, rusos, canadienses, estadounidenses, italianos, alemanes. Es un mosaico Jarabacoa de razas y culturas. Y es quizás la comunidad del país donde también han escogido para venir a Jarabacoa para esparcimiento y para darse mejor calidad de vida muchos empresarios importantes del país. Si observamos las montañas de Jarabacoa están llenas de cabañas. Se estima que hay unas 3.500 cabañas acá, pero aquí hay artistas de renombre. Aquí hay una gran colonia de artistas plásticos de mucho renombre. Aquí era que vivía Fernando Peña de Fillón. Aquí se asentó Iván Tobar. Hay aquí en Jarabacoa actualmente más de 60 artistas plásticos provenientes de distintos puntos del país, artistas extranjeros y jarabacoenses que también han sido formados por esa corriente de artistas que nos han llegado. Pero Jarabacoa adquiere la categoría de municipio en el año 1858. No tenía 3.000 habitantes para la época, que era el requerimiento legal que había para que un pueblo adquiriera la categoría de municipio. Pero ¿qué ocurre? Que era un punto estratégico desde el punto de vista militar donde las tropas dominicanas pasaban hacia el sur del país y las tropas del sur pasaban también al Cibao en las guerras de independencia y en la guerra de la restauración. Y por ser un lugar entonces muy pero muy estratégico en ese sentido el gobierno de Pedro Santana mediante decreto crea el municipio de Jarabacoa. Téngase también entendido que Jarabacoa ha dado a la patria hombres de gran valor y que han entregado su vida por las causas de las libertades del pueblo dominicano y de la democracia. En esa época de la independencia nosotros tuvimos como uno de los principales paladines a Norberto Tiburcio. General Norberto Tiburcio de aquí de Jarabacoa. El general José Durán de aquí de Jarabacoa. Y un hombre proveniente de fundación de Barahona. El general Daniel Batista Rodríguez. Es de estas tierras. Para que se tenga una idea del valor de un jarabacoense ilustre, de José Durán, en su libro sobre la restauración de la república, Juan Vox le dedica un capítulo al general José Durán y manifiesta, entre otras cosas, que este hombre no se le ha dado el lugar que merece en la historia dominicana y que ni siquiera en Jarabacoa es conocido. Juan Vox dice, este hombre tuvo a su cargo comandar las tropas dominicanas en la guerra de la restauración y vencer el ejército español comandando desde Bonao hasta la frontera. O sea, una figura extraordinaria. Y Gregorio Luperón, en su autobiografía, se refiere también a esos generales de aquí de Jarabacoa. Y dice que eran hombres con una enorme convicción patriótica, que eran ciudadanos ejemplares, que eran soldados arrojados, valientes, disciplinados y que la patria en ello encontró una reserva moral y una reserva ya desde el punto de vista militar que tiene un valor incalculable en esas luchas del pueblo dominicano por su soberanía. Entonces, Jarabacoa, en el discurril de la historia, ha venido dando ciudadanos y ciudadanas que han prestigiado la patria. ¿A cuáles gentes nos podemos referir? ¿A gentes que conoce el país y que son nativos de estas tierras de Jarabacoa? Bueno, al empresario Huáscar Rodríguez es nativo de Jarabacoa. Igual que Abelino Abreu, que es nativo de aquí. Pero el actual Premio Nacional de Literatura, Ángela Hernández, es jarabacoense. Pero el filántropo número uno del país ahora mismo, quizás el que sustituyó a Freddy Veras Goico, que es Antonio Cruz Jiminyán, nació en un campo de Jarabacoa llamado Angosto. Y cuando nos vamos también al área del aspecto artístico, podemos decir que Francisco Soñé, mejor conocido como Pancho Soñé, está considerado como uno de los 100 mejores músicos que ha habido en la República Dominicana. Él fue el director de la banda de música de La Vega durante mucho tiempo, creó esa retreta muy famosa de los veganos, que es el renacer vegano. También Pancho Soñé fue un gran luchador por las libertades del pueblo dominicano. Ese hombre es nativo de aquí. Uno de los grandes humoristas dominicanos es de Jarabacoa. Murió a destiempo Julio César Matías, Pololo, nativo de Jarabacoa. Tío de Rafi Matías, que es un artista muy conocido también en el mundo de la música popular dominicana. Y seguimos entonces hablando de Jarabacoa en el aspecto ya que concierne a lo que ha sido su marca ciudad, que es el turismo. Jarabacoa es el lugar más emblemático y que tiene las mejores infraestructuras turísticas y las mayores condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo de aventura, de turismo de naturaleza, turismo de salud, de toda el área de Centroamérica y el Caribe. Cuando vemos estas instalaciones y conocemos algunos de los países que se tienen como referente en el área de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica no hay un lugar como este donde nosotros estamos, que es Jarabacoa River Club. El turismo en Jarabacoa comienza a despegar en los años 70 y ya Jarabacoa compite con cualquiera de las ciudades mejor dotadas en el aspecto turístico de Centroamérica y el Caribe. La arquitectura de montaña representa un estilo y parte de la tradición de este municipio. En un principio Jarabacoa fue fundada, había una pequeña comarca en 1854, específicamente habían 2.000 habitantes. Una vez adquiere la titularidad de municipio en el gobierno de Pedro Santana el 27 de septiembre de 1858. El estilo de construcción de Jarabacoa fue casa tipo de madera por la espesura de los bosques, techos altos inclinados, techos de bermudas, techos planos no existían. Eran todos casi construcciones orgánicas. Si nos fijamos, hoy en día todavía Jarabacoa posee muchas construcciones de tipo orgánico, como es el caso del arquitecto Resoperalta que tiene su vivienda, es tipo ecológico, solo de madera, cana, bambú, todos los materiales que posee la naturaleza. Hubo un tiempo que casi la arquitectura era victoriana aquí, incluso quedan indicios de esas construcciones todavía hoy en día. Las primeras construcciones que se diseñaron arquitetónicamente hablando fueron lo que fue el partido dominicano o el partido de Trujillo. Hoy en día, ¿dónde lo tenemos ubicado? Lo tenemos ubicado en lo que es el hospital de Jarabacoa. Otras construcciones que fueron diseñadas fueron la escuela Manuel Vado Gómez, hoy llamada Intermedia. Si Manuel Vado Gómez se llama la Intermedia, sufrió un cambio porque luego hicieron otra escuela y le cambiaron el nombre. Otras construcciones también, el ayuntamiento también, esas fueron construcciones que fueron diseñadas. Arquitectónicamente involucionó por la razón de que cuando, anteriormente en lo que era el gobierno de Trujillo y alguna parte de los primeros años de Balaguer, se construía con planos, supervisión arquitectónica. Era tan así que venían de La Vega a supervisar cuando iban a hacer un vaciado de losa o lo que la gente comúnmente llama un plato. A partir de aquí todo es diseñado. Luego ya sucede y viene el caso que involucionamos en el sentido de que ya en los años 70 empezó a dejarse de diseñar. Realmente habían personas hábiles, lo que llamamos maestros constructores, con un conocimiento ya sea arquitectónico o ingeniería civil, porque realmente eso es lo que es un maestro. El que más influenciado nos dejó, que tocó a Jarabacoa fue lo que son las casas victorianas. Incluso muestras de eso son las modernas casas que tenemos, todas tienen techos inclinados, casi ninguna son planas. Jarabacoa posee un total de 4.000 cabañas, 4.000 villas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué busca el turista que viene a Jarabacoa? Busca la frescura de Jarabacoa, las brisas, las aguas de Jarabacoa. Entonces, ¿en qué influye eso? Que los techos sean más altos, más inclinados, que se vean. La montaña en sí lo reclama. Incluso hay normativas que ya a partir de un tercer nivel o un cuarto nivel, hay edificaciones que tienen que ser con techos inclinados, para seguir la formalidad de los techos inclinados. De esas villas son muchas las gente beneficiadas. Hay familias que atienden y vigilan una villa. Muchas familias se benefician de esto. Ya no se da color, sino tratamiento. En el sentido de que si tenemos madera, damos creosota, vainilla y esos tratamientos para que se concebe la madera. Se usa mucho el ladrillo y la piedra. En lo que es la ciudad de Jarabacoa, mayormente los colores son muy mixtos. Se usa mucho lo que son el color blanco hueso, amarillo fuego, cosa que no sucedía anteriormente. Anteriormente todas las casas eran, como podemos ver aquí en esta pared, eran unos colores más chillones, porque este está más opaco, eran más chillones. Esto es un reflejo de cómo, con el paso del tiempo, con el sol que le da, entonces iban perdiendo de color chillón, iban pasando a color opaco. La ciudad se concebió para una minoría. O sea, cuando se hizo, éramos unos 15.000. Ha ido creciendo descontroladamente. Los ayuntamientos han sido quizá un poco responsables en eso, que nunca tomaron las proyecciones urbanísticas para seguirle dando ese adelanto y ese desarrollo. Ha ido dando un giro enorme la arquitectura en Jarabacoa. Un remanso de paz, belleza y buen clima reina en este poblado. Un dicho popular dentro de sus pobladores es que Dios está en todas partes, pero duerme en Jarabacoa.